La mi gente linda mire vean esta borreguita que va a hacer a la barbacoa estoy en la ciudad de Puebla México y vamos a hacer una borreguita a la barbacoa como ven chicos como ven miren esa belleza esa belleza de borreguita ya continuamos con esta edición de este vídeo bueno mi gente linda del cucharón de Olga aquí ya está prácticamente como partido en partes y lo vamos a dejar a lavar lo vamos a dejar en agüita con sal para porque es un tip es un sistema para que quede bien suavecita la carne para que quede jugosita y no quede seca entonces aquí ya queda y lo vamos a dejar en agua con sal para mañana mi gente linda bueno mi gente linda miren este es el hueco donde se hace la barbacoa aquí vamos a asar la ovejita la borreguita como le dicen aquí en México el borreguito entonces ahorita se va a condicionar para prenderle fuego y meter la borreguita aquí esto se llama barbacoa borreguita a la barbacoa gente linda mire vea ya está ahí prendido el hueco este para la barbacoa y esto se deja por tres horas para que caliente bien este horno que es prácticamente dentro de la tierra como ustedes pueden ver dentro de la tierra ese lindo perrito se llama manchas mire ahí les cuento ahí se está calentando el horno para la barbacoa el borreguito bueno mi gente linda el cucharón de olga mire aquí están las pencas de maguey esas se van a su azar hay que después de que una vez está el fuego hecho carbón aquí en el lugar donde vamos a meter la barbacoa o sea la ovejita el borreguito se están asando las pencas de maguey y ya tenemos listo el consomé que es el consomé de la barbacoa eso lleva chipotle ajo cebolla canela garbanzo zanahoria y quédate y laurel esto se coloca de primero en el huequito de la barbacoa listos para meter el consomé abajo no se va no se va no se va no se va listo entonces le dejamos ahí listo una vez que se ha colocado el consomé ponemos una parrilla va a la pierna esto va a quedar una delicia así se hace el borrego a la barbacoa ahí viene la otra pierna viene la pancita el carrizo las pencas una vez que se ha colocado todo entonces se le ponen penca de maguey este esta carne quedó en agua con sal desde el día de ayer después de colocarle las pencas de maguey vamos a forrarlo con un trapo húmedo ahora procedemos a tapar listo vean una vez tapado con esos cierros se le pone ese costal y se tapa con lodo con esa mezcla que hay ahí se tapa para que quede completamente encerrado el fuego adentro y no se le salga por ningún lugar el vapor ni el calor una vez que se ha sellado con el lodo entonces se le coloca tierra pero si ve como fue el procedimiento se tapa completamente con tierra ahí encima y ahí vamos mi gente linda con esa barba listo mi linda gente ya quedó tapado ahí y lo vamos a dejar por tres horas debe quedar ahí por tres horas bueno mi gente linda aquí estamos listos para destapar ese pequeño y delicioso y grandísimo banquete que es barbacoa vamos a chequear cómo está ese borrego vamos a ver cómo está mira eso está blanditico las pencas de maguey le trajimos sorpresa al abuelo y esa canción es dedicada para él nadie sabe cuánto tiempo la iba cargando amargura como recuerdo a mi viejo con sus tantas aventuras se le vinieron los años y en su rollo una varela se transformó su sonrisa tan solo en una vuelta se transformó su sonrisa tan solo en una vuelta y aquí le voy a presentar las que están están cocinando mire aquí también hay unas guerreras vea tan chapeadita coloradita mirenlas aquí guau vea tan guapas bellas pero echándole ganas con todas las tortillas haciendo tortillas vea ahí está mi cuñada lulu está mi mari bella y está mi jessica hermosa ahí están ahí están y listo mi gente linda el cucharón de olga aquí está la barbacoa ya se terminó de sacar y lo que ven ustedes abajo está el caldero con el consomé así se hace la barbacoa aquí en puebla y aquí está mi cuñado sacándola que él es el autor y todo porque hizo el horno hizo esto todo preparó todo ahora estamos en el proceso de sacar el consomé mire ese consomé esto lleva garbanzo ya les dije a ustedes al comienzo del video que son los ingredientes cuáles son los ingredientes y huele riquísimo huele delicioso ustedes se van a chupar los dedos mirando este video continuamos con nuestra barbacoa mi gente linda el cucharón de olga aquí estamos con las tortillas listo mi linda gente del cucharón de olga que delicia miren esta delicia ya está lista la barbacoa miren entonces aquí les presento el consomé miren esta delicia de consomé que le quiere echar al consomé tenemos cebolla picada tenemos cilantro tenemos limón si quiere colocarle esos aderezos se los coloca si no solamente la cebolla el cilantro y el limón si lo quiere colocar se lo coloca en este caso yo voy a colocarle un poquito de cebolla un poquito de cilantro y vamos a disfrutar estas delicias les cuento aquí está la barbacoa aquí está la carne de ovejo de borrego de borreguita esta fue una niña una señorita que se mató tenemos se acompaña con este arroz en salsita roja que le dicen en jitomate aquí en méxico este chile es chile serrano y tenemos las tortillas miren esa delicia de tortillas ahora miren la salsa verde y la salsa roja vamos a probar este rico y delicioso banquete mi gente linda y el cucharón de olga no se te olvide que para dios no hay nada imposible y todo lo podemos en cristo que nos fortalece si estás pasando por alguna situación difícil piensa que arriba hay un dios que todo lo puede si estás enfermo piensa que dios levantó a lázaro después de tres días de haber estado muerto para dios no hay nada imposible ese es mi mensaje de hoy le doy gracias a dios por su vida y por estos alimentos tomamos en acción de gracias estos alimentos le damos gracias a dios y a la y a y a toda esta provisión que en su casa nunca le haga falta el alimento en su cocina nunca le haga falta el alimento y en mi cocina también vamos a ver mmm que delicia que delicia no 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 usted tiene que venir y probar esto esto está riquísimo delicioso delicioso miren voy a hacerme un tajito de barbacoa entonces le voy a poner salsita y salsa verde la barbacoa arrocito y gente linda el cucharón de olga aquí se come delicioso delicioso si le quiere poner aguacate le pone aguacate en este caso yo lo voy a dejar así si le quiere poner cilantro si le quiere poner cebolla le puede poner provechito mi gente linda esa carne miren miren esta carne como está de tiernita eso está delicioso que delicia está delicioso y ahora miren este arroz miren ese arroz tan rico riquísimo partió una tortilla coge un pedacito y se la quiere comer o la enrolla toda se la como como se quiera mmm tortillas caseras que mi familia hizo acá toda mi familia preparó esto yo no he hecho nada la honra es para toda mi familia ellos hicieron esta delicia de banquete bueno mi gente linda no les quito más tiempo esto ha sido por hoy aquí están complacidos con la receta de la barbacoa los quiero mucho no te pierdas el siguiente video déjame tu comentario como te pareció este plato te mando muchos abrazos besos a toda mi gente linda los que me están apoyando un abrazo bien grande besos a toda mi gente linda no se te olvide si no te has suscrito en mi canal suscríbete en mi canal dale me gusta y comparte con toda tu gente déjame tu comentario el paquete completo dios te bendiga chao y